Yo, por ejemplo, la primera vez fue un cambio, pero cuando fui la segunda vez entendí o recepcioné o percibí otras cosas que en el primer encuentro por ahí no me di cuenta porque estaba, es decir, yo era lo básico, que era la cosa en bruto que tenés que hacer, que asimile, que absorba esto, que lo incorpore y que después lo lleve a cabo, que es lo más difícil. De hecho no podés entender lo mismo porque vos no sos la misma. Claro, a veces mucha gente toma los seminarios muchas veces, los repite, y entonces dice, pero cómo, si es la misma información. Pero claro, cuando empezamos a entender que todo es frecuencia, que todo es vibración y que yo voy entendiendo desde quién yo soy en ese momento, en qué frecuencia estoy, en qué momento estoy, entonces es claro que no sos lo mismo. Pero pasa con los artistas que visitan tu programa, Patri. Alguien hace una obra y uno la ve y la ves a los cinco años y empezás a encontrar cosas nuevas y vos decís, pero si es la misma obra que está pintada hace cinco años o está esculpida hace cinco años. Pero yo no soy el mismo. Y como yo no soy el mismo, la obra me muestra cosas distintas. Hay gente que hoy va al Prado o a estos grandes museos y obras que se han visto durante cientos de años, de repente encuentro cosas nuevas. ¿Por qué? Y porque no somos los mismos. Porque nuestra capacidad de percibir las cosas cambió. Mismo un artista cuando la pinta la suelta y eso empieza a tomar el proceso de cada uno que la observa y cuando él la observa su obra encuentra cosas que no se dio cuenta que la hizo en el momento que la hizo y capaz cinco años después encuentra una simbología, encuentra un significado en su propia obra que no se dio cuenta al momento de la hacerla. Pero claro, cuando él cambió, él generó la transformación, él cambió frecuencia, le elevó frecuencia, puede sintonizar con información en su propia obra que él no había encontrado hasta dentro de cinco años. Claro, que por ahí no estaba preparado para verlo hace cinco años atrás. Pero la hizo él. Pero la hizo él porque estaba en él. Imaginarte. Entonces, ir a tomar un seminario que tiene que ver con información, con frecuencia, con procesos creativos y cuando lo volvés a tomar pues sos otro. Completamente. Y cuando sos otro, entendés otro. Y si vas otra vez, entendés otra cosa. Esto no es una técnica intelectual. Si fuera una técnica intelectual, pues esto sería muy sencillo, pues Frecia hubiera dado un libreto para dar y los instructores tendrían que aprender este libreto y pues nada, sería sencillo. Cualquier persona seguiría estos pasos. Esto es parte de una técnica experiencial y tiene que ver con una experiencia y tiene que ver con un proceso y con un proceso de crecimiento. Nosotros mismos hoy no damos el mismo seminario que hace ocho años. ¿Por qué? Porque no somos los mismos. Y entonces es lo que realizamos es distinto, la comprensión es distinto, lo que podemos generar es distinto. Pero eso pasa con todo el mundo en todos lados. El tema es empezar a darse cuenta de ese proceso y empezar a profundizar y tomar en serio el proceso de transformación. Pero ustedes aparte viven de acuerdo a este sistema, a este método. No lo podés entregar de otra manera. O sea, como bien decía Juan Pablo, esto no es intelectual. Por lo tanto no me puedo parar frente a las personas que me paro a hablar de esto si no estás vibrando en esa frecuencia. Esto no quiere decir que no es que no tengamos problemas, no es que no nos enojemos, no es que no nos angustiemos. Obviamente porque estamos todos en este campo con esas situaciones. El tema es cómo nos paramos frente a eso. ¿Y qué hacemos frente a eso? Porque lo maravilloso de todo esto es justamente frente a cada proceso, realmente darme cuenta que soy un creador. Entonces ver cómo lo afronto, cómo voy resolviendo esa situación. Pero lo tenés que vivir. Para poder entregarlo lo tenés que vivir. Entonces es comprender eso, que tengo que estar viviendo esto en todo momento. Y que cada persona que vaya acercándose a esto, que está en todos nosotros nuevamente, es un potencial a recuperar en todos. Cuando lo empezamos a recuperar es darnos cuenta que lo tengo que vivir también. Lo tengo que hacer en todo momento y todo lo que haga lo tengo que hacer desde ese lugar, desde esa conexión. Y reconociéndome como el creador que soy. Que no solo es el artista que pinta, que esculpe, sino que toda persona que se está moviendo, que está tomando una decisión, que está realizando algo, que está teniendo una idea, está creando. Entonces, ¿desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿En qué frecuencia lo estoy haciendo? Y aparte, como decís vos, Fede, creo que al pasar por todo eso, que vos vas creando, y vas viendo, y vas viendo, es como que te vas retroalimentando. Es decir, y va a llegar un momento en que ni dudás, ni cuestionás, ni... Es otra vida que vos elegiste vivir. Es como, es otra forma de vivir. Ahora, yo les quería comentar también, bueno, hay otros, después de los que hacemos la activación de la glándula pineal, que pasamos a llamarnos pinealistas. Pinealistas. De alguna manera, para decir, bueno, este pinealista... No, 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 la verdad que es divina, y la experiencia con cada uno de los compañeros es increíble. Después hay otra serie de talleres muy interesantes, que lo realiza Cristian Vidal, que es chileno, como su creadora. Pero bueno, esos talleres algún día por ahí hacemos a tiempo, que venga por ahí Cristian con más tiempo, y podremos charlar con él sobre el tema, para mí fueron maravillosos, fue el de la felicidad, maravilloso, que es, yo lo recomiendo, no sabría explicárselo, porque hace muchos años que lo hice, pero fue increíble. Quisiera aprender a limpiar todos esos registros, recuerdos, que hemos ido generando, y que nos impiden alcanzar ese estado vibratorio, que es la felicidad. Hoy no lo podemos alcanzar por todo lo que hemos vivido, que nos ha ido grabando, es como que nos ha ido grabando, apagando ciertos chips, ciertas grabaciones que hemos ido generando nosotros, que nos impiden alcanzar el voltaje o la luz necesaria para alcanzar y brillar en esa potencia creadora que es la felicidad. A través de ese taller, por ejemplo, aprendemos a reencender esos focos. Y claro, en ese punto, por lo mismo que te contaba recién, eso los da Cristian, porque si nosotros estamos hace casi 10 años con esto, Cristian está hace 20. Él era muy pequeño cuando estuvo con Cristian. Y entonces hay otra comprensión, hay otro nivel de entrega. Pero aparte es piola, porque él está allá, está cerca de ella. Él está viajando por todos lados todo el tiempo, estuvo acá, pero venía de Colombia, de México. Él está como nosotros, o sea, sí, claro. Es increíble lo que ha crecido, ¿eh? Porque yo los veo ahora a ustedes como están viajando por todos lados, que cuando yo lo hice no era tan así, era en la Argentina fuerte, pero ahora están por todos lados. Ha crecido muchísimo, ha crecido muchísimo. Creo que justamente desde el 2010 ha dado, toda esta información ha empezado a esplender de una manera increíble. En toda América y obviamente ya en partes de Europa, se está entregando ya en portugués y en inglés. Entonces que había sido, de los 28 años que tiene el método, había sido casi 25 años, 26 años únicamente en castellano. Bueno, entonces ya la información, son los tiempos, ¿no? Son los tiempos de que esta información tiene que llegar cada vez más y por eso cada vez es más personas que empieza a pasar ese proceso, a empezar a preguntarse, ¿no? ¿Quién soy realmente? Empezar, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Hay algo que no me termina de cerrar? Y se empiezan a acercar cada vez más. Y por eso la explosión se está dando y esperemos que sea cada vez más y más. Yo creo que sí, porque la gente está en un estado, lo que pasa es que todavía les falta ese clic, ¿viste? Que vos decís, a ver, esto no puede ser todo. Tiene que haber otra cosa. Y Fer, comentame vos algo sobre el otro que hace Cristian. Vos me comentaste sobre el de la felicidad, el del amor también. Porque el del amor no es el amor romántico, no es por el estilo, ¿no? Pero resumímelo un cachito, ¿verdad? Sí, justamente nos habla no del amor que entendemos en este campo, que es un amor posesivo, un amor celoso, es un sentimiento amoroso realmente, sino que nos habla de conocer ese verdadero amor, ese potencial que es el amor, ese verdadero amor. Y comprender, es un taller que nos ayuda mucho a comprender por qué tengo las relaciones que voy teniendo con mis parejas, con mis amigos, con mi familia, comprender realmente que tengo que completarme primero a mí mismo para después elegir con quién caminar en este campo. Porque a veces buscamos constantemente esa completación hacia afuera sin darnos cuenta que primero tiene que ser en mí y después elegir con quién caminar. Un taller muy profundo, como bien dice Cristian, es hondo más que profundo, o sea que es muy lindo. No, la verdad que yo las dos veces fue una sorpresa. Pero bueno, ahora vamos a hablar por favor de este taller que están haciendo, que han creado ustedes, que encima con una frase maravillosa que yo la amo, como te decía Pablo y la uso mucho, que es esto también va a pasar. Esto tiene que ver con Pablo y con Federico. ¿Cómo nace? A ver, empezamos con Pablo. Tiene que ver con los dos sentidos, los dos sentidos que tiene esa frase. O sea, hay cosas, hay eventos que yo voy viviendo, yo voy recuperando todo este proceso y después hay eventos, situaciones de las que me cuesta mucho despegar, que se roban toda mi atención y que generan en mí sentimientos que me están robando esa capacidad de volver a crear cerca del amor. Y entonces pasan dos cosas. Esas situaciones tremendas no pasan, parecieran que no pasan, que se me quedan pegadas. Y las que yo quiero que se manifiesten, esas tampoco pasan. Porque como estoy tan pegado en las situaciones que yo considero, que no importa si lo eran o no graves, pero yo considero graves. La partida, la separación, yo lo considero grave. Y entonces, eso no pasa y lo que quiero tampoco pasa. Y entonces, bueno, hacemos un poco de un juego de palabras con que eso va a pasar y esto también. O sea, va a pasar eso que quiero que ya no esté más, va a pasar. Va a pasar, es cierto. Y lo otro también va a pasar. También se va a manifestar. En el momento que yo logre liberarme de mis enlaces, liberarme de mis registros, en el momento que yo logre hacer este proceso de liberación y recuperar definitivamente todo ese proceso, que ya lo recuperé, pero a veces me quedo enganchado en este tipo de cosas. Bueno, pues entonces ahí... Como dice Pilar Sordo, a veces no me alcanza darme cuenta un día y me tengo que recordar después las cosas. ¿Viste? ¿Vos sabés que eso que vos me estás diciendo es una anécdota, bueno, que ahora les voy a contar, pero a ver, agregame algo vos. No, creo que esto es justamente poder poner de una manera práctica y simple para cualquier persona que haya pasado por el proceso de la activación y que diga, en este momento es como que estoy ahí trabado en ciertas cositas, ¿de qué manera poder empezar a manifestar eso en una manera simple? Pero vos sabés lo fundamental que es esto, chicos. Yo les voy a decir una cosa, perdóname, Pablo, y yo voy a hablar yo también, porque yo hablo de por los codos, no me puedo callar. Es mi programa, chicos, así que puedo hablar, ¿no? Puedo hablar.